La sequía que se está presentando en la subregión de Urabá, que por supuesto afecta el nivel de los embalses, bueno, de las represas y de algunos cauces de los cuales se surten las aguas para los acueductos de municipios tan importantes como los del eje bananero. Piensen no más en la población, por ejemplo, del distrito de Turbo, para sólo poner un ejemplo, y esos niveles están afectando y ya empieza a sentirse la ausencia de líquido, que es vital para tantas y tantas cosas. Pues saludemos para conversar a Vanessa Paredes, a la directora general de Corpo Urabá, quien esta mañana nos acompaña desde la subregión de Urabá, para que hablemos un poquito, directora, de esta preocupación, pero cuál es la situación real, es que nos hablan los amigos de la subregión de 45, 47, 48 días sin lluvias. Y obviamente los niveles de los caudales, de los lechos, de las quebradas, de los ríos, de las represas que surten los acueductos, pues eso está bajando enormemente. Pero cuál es la situación, directora, buenos días. Muy buenos días para todos, Felipe, y todos en el programa el día de hoy. Bueno, sí, efectivamente tenemos una temporada de seca, pues de menos lluvias en la subregión. Se ha presentado descenso de niveles en la mayoría de nuestras fuentes hídricas, todavía sin estado crítico. De acuerdo a los boletines y pronósticos que nos ha entregado el IDEAR, estamos a la espera de que en una o dos semanas se dé una intermitencia de lluvias en esta subregión y que se logren equilibrar estos caudales que han descendido. Como lo venimos haciendo, y lo venimos haciendo no solamente con los municipios, sino también con las empresas prestadoras de servicios públicos. Con ellos principalmente, activar todos los planes de monitoreo y contingencia, pero sobre todo esos planes de reuso y de reutilización de agua. Pero que también esto irradie hasta cada uno de nosotros. Nosotros desde nuestras casas también podemos hacer pequeñas acciones para contribuir a una optimización del uso de este recurso en este momento, que la mayoría de las veces para la subregión del Urabá antioqueño nos encontramos en algunos momentos bajo condiciones críticas, aunque repito, en este momento no tenemos condiciones de criticidad. El año inmediatamente anterior suscribimos un convenio con el Departamento Administrativo de Gestión de Riesgos y Desastres del Departamento de Antioquia. Para establecer un sistema de monitoreo y seguimiento para el Departamento de Antioquia, que es el SAMA, que seguramente en estos días se va a hacer un lanzamiento oficial, pero que ya nosotros hicimos toda la instrumentación y con base en estas mediciones es que tenemos estos datos en tiempo real. Directora, cuéntenos cómo aplicarían esos planes de uso y reuso, en qué consisten y cuáles son las recomendaciones para los pobladores. Bueno, las recomendaciones iniciales para las empresas prestadoras de servicios públicos van en dos sentidos, bueno, en tres sentidos. El primero de ellos es la identificación permanente de fuentes alternativas de abastecimiento a las aguas superficiales. Para los casos de Chigorodó, Turbo, Apartado, ya se cuenta con sistemas de abastecimiento paralelos al río, que son pozos profundos. Además de eso, bueno, lo que siempre recomendamos de manera en educación ambiental para cada uno de nosotros, no regar en calles y jardines en este momento con el agua del acueducto. Incluso, aunque sabemos las condiciones de muchas de nuestras vías por ese material particulado que se presenta, pero utilizar otras formas de mitigar este riego de jardines y de vías que se da en nuestras zonas por la ruta de alimentación de nuestras vías. Y en todas las actividades que nosotros realicemos, siempre tener presente el uso mesurado del agua para las actividades domésticas principales, lavado, baños y cocino. Doctora, hoy con los buenos días, saludándola, hoy venimos con esa campaña de la gobernación que Felipe incluso trajo, que es un relojito para que la gente se trate de bañar en cuatro, en cuatro minutos, ahí lo teníamos. Y la idea es esa, la idea es también a la gente que nos están viendo en toda la región, que nos ven mucho en Turbo, en Apartado, en Chigorodó, volver hoy sí que más que nunca en esas campañas. Evitar cosas concretas, lavar carros, por ejemplo, lavar carros, lavar motos, regar jardines. Con el agua potable, lavar carros. Sí, mucha gente lo hace, lo hemos visto, y con la corporación ellos han sido muy rigurosos y le piden a la comunidad eso. Recalquemos esas tareas, doctora, ese tema de uso de conciencia del ciudadano normal. Ustedes con las empresas de servicios públicos tienen esos planes y van funcionando. Pero lo que es tan normal que es lavar el carro, que es tan normal echarle agua y tal jardín, hay que cambiar esas costumbres por estos días. Lavar el frente de la casa. Lavar el frente de la casa. Lavar el frente de la casa, regar las vías. Sí. Que les decía, es un material particulado porque las condiciones, pues así son, y estamos en una época bastante fuerte de sequía, de bastante ola de calor. Yo los escuchaba a ustedes ahorita, antes de que me conectara, de que hay mucho calor en Medellín. ¿Cómo estar allá? Sí, May. Y qué otras recomendaciones, ya lo dijimos, bueno, pueden haber otras, o sea, recoja agüita, tásela, bañese menos, es decir, en menos tiempo. ¿Qué otras recomendaciones darle a la gente que nos está viendo en Turbo? Y por ejemplo, porque usted y yo sabemos que en Turbo la gente se baña tres veces al día. Felipe, sé en serio. Por las temperaturas. Por la mañana, claro. ¿Qué hacer? Como una nueva costumbre en medio de este cambio climático que a todo el mundo nos tiene aterrados. Sí, es optimizar ese uso del recurso para las actividades cotidianas, disminuir esos tiempos de baño que aquí y nosotros, obviamente, que lo entendemos y lo vivimos, pues qué mejor que uno bañarse bastantes minutos bajo el chorro de agua, ¿cierto? Para alivianar un poco esa ola de calor, pero es utilizar estos temporizadores que han sido campañas permanentes para minimizar. Seguramente las personas del común dirán, no, pero es que eso no ataca principalmente el problema. Y por supuesto que no, simplemente que es una de las acciones que ayudan paralelamente. Seguimos trabajando muy fuertemente desde la corporación, de la mano con las administraciones municipales, pero también con otros aliados privados en el territorio para la conservación de los bosques, sobre todo en la Serranía de Avive, que es el referente ambiental de esta subregión, porque allí nacen 23 ríos principales de esta subregión, más está toda la zona de recarga de acuíferos. Entonces, ahí seguimos trabajando en dos sentidos. No solamente en hacer acciones de restauración y de reforestación en esta Serranía de Avive, sino también en trabajar con pago por servicios ambientales, con las comunidades que están asentadas allí en este territorio. Directora, dice usted, en este momento no hay situación crítica en la subregión, pero sí de cuidado, por supuesto, de tomar medidas. Pero, ¿cuáles son los municipios con más dificultades o donde más se está sintiendo esta sequía en este momento? En este momento, Turbo, Apartado, que han disminuido bastante sus niveles en este momento, Chigorodo todavía se encuentra en condiciones, aunque ha bajado su nivel, se encuentran condiciones de estabilidad y lo mismo que el municipio de Mutatá. Pero las fuentes hídricas de Turbo y Apartado han bajado sus niveles, aunque no se encuentran en el estado crítico, sí, pues visualmente, y de hecho, pues el río Apartado, que lastimosamente tiene unas condiciones también de contaminación, en la medida que bajan los caudales. Esto va asociado también a fuertes olores y digamos que a esa, visualmente, pues digamos que en su paso por la zona urbana no es un río de un aspecto agradable. Directora, ¿hace cuántos días no llueve? Hace cuántos días no llueve, alrededor de 40 días aproximadamente. Pues ha habido algunas asomos y amagos de lluvia, llovizna, pero no en realidad, pues una lluvia con suficiente intensidad. Como lo decía, nosotros de acuerdo a los pronósticos que hemos venido evaluando, en conjunto con el IEA, se está planteando por parte del IEA que en una semana, dos semanas, y puede haber una intermitencia de lluvias para la subredición del Urabá, pero todavía no, no sea. Que lleguen rápido, Juan, porque otro asunto, no hay situación crítica, lo advierte y lo ha repetido la directora de Corporaba, pero cuando la situación se vuelve crítica para el operador de servicios públicos, se vuelve muy complejo. El cliente demanda el servicio, ¿y de dónde si no hay agua? Sí, hay que también enseñar a la gente que en esos planes de contingencia, los carrotanques son los que ayudan mucho. Mire, hay un tema, en Arboletes, por ejemplo, tenemos hoy un embalse con 7.85 metros de... Esa es la capacidad que tiene hoy, se tiene suministro de agua potable que está dando 24 horas, pero miren, dicen en Arboletes que hace ya seis meses que no llueve, y precisamente sí, y precisamente la doctora sabe que ya ha sido un tema complejo y que se viene trabajando, y qué pronóstico tienen para el norte, porque también habíamos visto que en ECOCLINAS, unas comunidades rurales, estaban reclamando también un poco de atención, y en estos municipios del norte, que es un sistema también muy especial, porque quién lo creyera, hay un sistema de lluvias para el eje y un sistema de lluvias que es completamente distinto para la parte norte, que es donde está la gallinita antioqueña, el Ticuay, San Juan, San Pedro, Arboletes. San Juan, San Pedro, Arboletes. Sí, lastimosamente nuestras comunidades rurales ya en este momento sí tienen condiciones en algunas veredas críticas, incluso para el municipio de Chicorodó, en algunas veredas ha habido suministro a través de tanques de agua. En la zona norte siempre encontramos un proceso crítico de abastecimiento de aguas, no solamente por esta temporada de sequía, sino que nuestras comunidades rurales en realidad requieren de este suministro, sobre todo las comunidades campesinas, de la mano con las diferentes administraciones municipales, sobre todo con las administraciones municipales de San Pedro, de Necoclí, de Arboletes, y recientemente con el municipio de San Juan, se ha venido trabajando, sobre todo con comunidades indígenas, pero también con comunidades campesinas en general, para tener unos sistemas de abastecimiento de agua para estas comunidades. El año también anterior, en el 2022, Corpura Varal hizo unos avances en conocer si en estas zonas hay aptitud para poder perforar algunos pozos profundos, en algunas zonas nos dio buen potencial, de hecho hicimos unos pozos de monitoreo doble propósito, y es que nos sirven para la investigación y conocimiento de aguas subterráneas, pero también nos sirven para abastecer, sobre todo, a las comunidades estudiantiles. Estos pozos de monitoreo los construimos en escuelas rurales, y ha sido, digamos que, una forma de mitigar este efecto, y que las comunidades indígenas, con el suministro de tanques de almacenamiento de agua, pero pues son acciones encaminadas a mitigar esta situación particular, pero igual se requiere seguir trabajando en otras soluciones más definitivas para las comunidades, en especial rurales, pero también para las comunidades urbanas, y sobre todo el municipio de Arboletes, que los esfuerzos se han dado con la alcaldesa Diana Garrido, que incansablemente ha trabajado por propender con un sistema de abastecimiento estable, y que le dé garantía a la población de Arboletes, pero también a esa población de turismo que llega a este municipio. Directora, ya íbamos a cerrar esta conversación, pero mire lo que nos llega desde la subregión de Urabá. Hoy empieza a regir el pico y placa en Urabá para la entrega del agua. Es una medida de racionamiento para no quedar totalmente desabastecidos y la población tenga agua para sus necesidades. Inicialmente esta medida en Turbo y Carepa, pico y placa, ¿y eso cómo funciona, Directora, si es que usted está al tanto de esta medida que nos advierte, empieza hoy ahí en esos dos municipios? Sí, sí, señor, es una medida que la empresa prestadora de servicios públicos ha empezado a diseñar con todos los municipios, y lo que define son unas horas específicas para el abastecimiento de agua. También el sistema, la empresa de servicios públicos ha venido realizando mantenimientos y operaciones de sus sistemas también, que lo hemos trabajado a través de los planes de saneamiento y manejo de vertimientos y de las captaciones de agua con la empresa de servicios públicos, que voy a decirlo solamente para los municipios del eje bananero, nosotros aquí solamente tenemos, pues eje bananero y mutata, tenemos un solo operador que es Aguas Regionales, con ellos hemos venido trabajando. También en la mejora de esos sistemas de conducción, porque hay mucha infraestructura que necesita ser mejorada y ser optimizada para que en realidad se dé garantía de que este suministro llegue eficientemente a cada uno de nuestros hogares. Aquí nos llegó toda la información, dice, esto es en Facebook Turbo, Aguas Regionales EPM te informa el horario de distribución de agua potable por medio de las redes que regirá para mañana 3 de marzo, o sea, para hoy 3 de marzo de 2023, los horarios están sujetos a modificaciones dependiendo de la disponibilidad del caudal de la fuente y los altos consumos durante la época. Bueno, usted nos dice no es crítico, pero mire, esto empieza, es decir, la situación es de cuidado, hay que tomar medidas y todos y cada uno de los habitantes de la subregión deben comportarse bien para evitar racionamientos y cortes de largo aliento. Directora, gracias. Ah, bueno, un asunto final. La puja por la Junta Directiva estuvo como interesante, estuvo movida la situación o no? Del Consejo Directivo. Del Consejo Directivo. Sí, tuvimos asamblea la semana inmediatamente anterior, alta participación de nuestros alcaldes y de la Gobernación también y del Ministerio de Ambiente en esta asamblea que la realizamos la semana pasada, participación, y yo siempre valoro enormemente la participación de los alcaldes del occidente antioqueño que llegan en su mayoría a los ejercicios de la asamblea corporativa. Bueno, no se había despertado en tantos años y tantos años que yo llevo en esta institución, digamos que tanto interés por participar en la Junta, en el Consejo Directivo de la Corporación. Un agradecimiento, por supuesto, que muy especial a los alcaldes salientes que hacían parte del Consejo Directivo, al alcalde de Peque, el señor Freud y a la alcaldesa Leida, y ahora continuamos con representación de la zona norte en nuestro Consejo Directivo. Llega al Consejo Directivo el alcalde de Necuclín, el señor Jorge Tobón y del occidente llega nuestro vecino de Cañas Gordas, Alcardo Rey. Directora, gracias. Ese asunto, eso no es gratuito, es una puja política que está ocurriendo con las corporaciones autónomas regionales. Después vamos a hablar de eso, porque ahí se están midiendo fuerzas, grupos políticos que toman fuerza de cara a lo que ocurrirá el 29 de octubre de este año, pero no nos metamos con la directora con ese asunto, pero es un tema político interesante para trabajar aquí. Directora, gracias muy querida. Gracias, directora. Muchísimas gracias, que tengan buen día. Gracias, directora.